El cáncer de pies son varios tipos, pero están con un factor en común que es la radiación ultravioleta. Esos rayos UVB están muy relacionados y que son acumulativos y progresivos en la piel después. Sin embargo, no es el único factor, ya que el otro factor que tiene bien es la parte genética. Hemos visto que muchas personas jamás han usado la enfermedad solar y no tienen cáncer, pero tienen otro tipo de problemas, las pigmentaciones, las arrugas, la resequedad o activación de enfermedades preexistentes o el envejecimiento preenfermaturo. ¡Gracias por ver el video!